La Asociación Científica Arqueoantro Para estas campañas se ha logrado realizando cursos de arqueología y antropología forense para poder llevar a cabo, junto a los alumnos y alumnas, el establecimiento de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas olvidadas por el Estado. Hoy, una pequeña luz para los más de 1.500 desaparecidos en la Sierra del Toro. Pero uno pudo salir, vamos, pudo escaparse porque estaba herido. Entonces se fue y creo, y eso lo comentó a mi madre después, que la llamó y tal. Le dijo que mi padre, cuando él la había dejado, que hablaba que estaba herido, pero que hablaba. Incluso le dijo, en fin, cuenca, ¿te puedo ir arrastrando y tal? Que yo dice, no, 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 tú vete y di que vengan a por mí. Y él la comentó a mi madre que cuando llegó a sus filas, pues que se desmayó. Y claro, cuando se despertó, pues dijo que mi padre, que estaba allí. Y esa posición ya la habían cogido los fascistas. Entonces, pues ya no hubo nada que hacer. Esta mañana he tenido la gran suerte de pisar el terreno donde aparentemente mi abuelo falleció. Entonces, para mí, evidentemente, llegas allí y hay una extensión de terreno tan grande que no sabes dónde exactamente fue. Pues antes de morir vio la misma vista que he visto yo esta mañana. Lo que yo he visto esta mañana, mi abuelo lo vio antes de morir. Y para mí eso es muy bonito. Ha sido un momento emotivo muy bonito.